¡Hola Javibis! Soy Nadia Falak y hoy les traigo la lectura semanal. El día de hoy vamos a estar estrenando estos cuatro mazos de cartitas, ¿sí? El Guilde de Tarot Royale lo habían visto en el canal, pero no esta baraja que es nueva. El Antiquities of Magic Oracle, creo que nunca lo he usado aquí en el canal tampoco. El Mystic Martian Oracle y el Sacred Creators Oracle, que vamos a partir viendo los elementos de cada signo esta semana. Hoy vamos a tener una modalidad bastante curiosa porque van a tener cuatro opciones, como si fuese un interactivo común y corriente para escoger entre la opción 1, opción 2, opción 3 u opción 4, ¿ok? Pueden escoger, si ya les llamó la atención, una pila de cartas y si no, vamos a utilizar otra vez los elementos de cada signo del Zodíaco. Recordemos que tenemos un elemento predominante por nuestro signo solar, pero además tenemos ascendente y lunar, que también son signos muy importantes y que pueden ser de otros elementos, ¿ya? Entonces, si a ti te llama otro elemento o tienes otro elemento muy importante en tu carta, también escucha de esa lectura. La opción 1 corresponde al elemento fuego, ¿ok? Y aquí tenemos Creator Fire, el creador fuego y serían los signos Aries, Leo y Sagitario, ¿ok? Opción 1. Opción 2, tenemos el creador tierra, Tauro, Virgo y Capricornio. La opción 3, tenemos el creador aire, que serían Géminis, Libra y Acuario. Y la opción 4, el creador agua, que serían Escorpión, Cáncer y Pisces. Entonces, puedes escoger, como te decía, viendo las pilas, sin los elementos encima, puedes retroceder un poquito el video. Y si te llama más, escoger por elemento, aquí tienes los cuatro elementos. Te recomiendo que sí o sí escuches el elemento de tu signo. Y luego, si quieres escuchar otra opción también para complementar la lectura, también entonces elige esa opción y puedes ver la lectura. Voy a estar usando el tarot de Gilda Tarot Royale para las cuatro opciones. Y ya tengo ahí separadas las cartitas que vamos a usar por cada opción. Así que te doy unos momentos para que respires profundo. Vamos a darle un poquito de vibración con el cuenco. Y vamos a conectar con la lectura para esta semana, ¿ok? Respira profundo y conéctate con las cartas para elegir el mensaje mejor para ti, ¿sí? Si ya elegiste, por supuesto, puedes adelantar a tu opción. Si no, date un tiempo más. Pausa el video, retrocédelo, lo que necesites. Ya estamos listos, listas para comenzar. Recuerda que en la cajita de información tienes todo lo que necesitas. Mi correo para consultas privadas de tarot. Tienes mis redes sociales. Tienes los links de todas las reseñas de cada uno de estos mazos. Y también tienes el tiempo de cada una de las opciones. Así que nos vemos en tu opción. Bienvenido, opción número uno. Bueno, tú que tienes el elemento fuego como parte importante de tu carta en sol, luna o ascendente. Si eres de Aries, Leo o Sagitario, esta es tu lectura. Y también si te sentiste llamada o llamado a escuchar la lectura del fuego para esta semana, ¿ok? No importa si no llegaste en el momento en que yo subí el video, si ha pasado tiempo, si te topaste con este video mucho tiempo después, el mensajito va para ti porque tenía que llegar en este momento y no lo cuestiones demasiado, ¿ok? Es momento de escuchar este mensaje para ti y ábrete a recibirlo. Vamos a poner por acá la cartita para que la puedas ver. Elemento fuego y vamos a empezar primero con tus oráculos, ¿ok? Partimos con el pequeñito. Y tenemos tres cartas. La hoja. El lobo. Y la corona. Siento que esta semana o los próximos días se viene mucha energía de fluir, de soltar, de dejar cosas atrás. Siento mucho la energía del otoño cuando caen las hojas y cuando se liberan. Las hojas tienden a bailar libres al viento, ¿ya? Independiente de la época del año, tienden a ser, a fluir con el movimiento. Y siento que aquí hay que fluir con ciertas energías de tribu, con la carta de los lobos, que ellos siempre andan en manada. Siento que vas a tener apoyo, ayuda, soporte de alguna parte importante de tu vida. Pueden ser tu familia, pueden ser compañeros del trabajo, pueden ser amistades, hermanos, etc. Pero siento que va a haber mucha gente como apoyándote para que puedas fluir con un proyecto. Y siento aquí la corona como una situación de éxito. Puede que te estén coronando por algo precisamente. Como que estés recibiendo un premio, un reconocimiento importante. Puede ser a nivel laboral. También puede ser que algunos de ustedes se estén graduando de algo. Estén como resolviendo una situación que llevaban tiempo trabajando, etc. Y siento que aquí van a estar teniendo como reconocimiento social, apoyo, guía. Siento que van a ir fluyendo ciertas cosas que podrían estar un poquito estancadas o pegadas en tu vida. Esta semana como que se van a ir moviendo, ¿ok? Muy, muy bonita la energía para empezar, mis queridos elementos fuego. Bueno, si eres de Aries, Sol en Aries, bienvenido y feliz cumpleaños. Se me olvida mencionar eso porque mis Aries están de cumpleaños todavía. Nos queda temporada Aries. Así que feliz cumpleaños a mis Aries. Aquí tengo dos cartitas más del mismo oráculo. De el Sacred Creators. ¡Wow! Mira, dice el que hace cambios o el hacedor de cambios hace olas. O sea, como que genera movimiento. No pasa desapercibida. La persona que hace cambios no pasa desapercibida. Por lo tanto, puede ser que haya personas que te estén como observando, que estés como llamando la atención de alguien. Y no siempre va a ser una atención positiva. Entonces, ojo con eso porque podría indicar señales de una que otra persona con ciertas envidias o ciertas ideas erradas de ti. A veces necesitas confiar un poquito más en ti y no preocuparte tanto de lo que piensen los demás. Porque aquí con la carta de validación externa me dejan claro que eso puede estarte importando. Puede ser que te esté importando mucho el que piensan otros o que dicen otros de ti. Y no debería importarte cariño. Lo único que debe importar eres tú, cómo te sientes tú y qué estás haciendo con tu vida. Nada más, ¿ok? ¡Ay! Me encanta esta carta. Yo en alguna vida fui arturiana. Lo sé. Tienes la carta de Arturus. Arturianos, que son los arturianos, ¿ya? O de los arturianos, de hecho, dice. Y te dice que debes sentirte segura o seguro. Ellos son los guardianes de la sabiduría y habla también de ciertas preocupaciones. Siento que esta cartita la voy a poner acá con la validación externa porque me dicen que necesitas estar confiando, estar tranquilo, estar seguro, segura. De que todo va a estar bien en tu vida. De que nada va a arruinar tu avance, tu felicidad, tu creación, tu vida. En general. Y necesitas sentirte mucho más conectado o conectada contigo. Protegido, siento, por una manada, por alguien que está cerca de ti. Y también esa energía de soltar las preocupaciones acerca de lo que piensan los demás de ti. Cariño, eso no importa. Lo que importa es lo que piensas tú, ¿sí? Si estás haciendo cambios importantes, siento que también tiene que ver con el elemento aire. Y nos habla de filosofía, de discriminación y de empatía. Ahora, a ver, aquí hay algo importante. Hay personas que van a conectar con nosotros cuando hacemos cambios, cuando hacemos como movimientos en nuestra vida, en lo que hacemos, en nuestro trabajo, etc. Y hay otros que simplemente van a decir, ¿sabes qué? Yo ya no vibro contigo. Adiós. O no te lo van a decir de esa manera, sino que van a dejar de hablarte, van a hablar mal de ti, va a haber algún tipo de reacción. Entonces, ahí te dicen que tienes que dedicarte a conectar con las personas que realmente valen la pena y las que no. Goodbye. No necesitas tener energías negativas en tu vida y menos frenar tu energía de fuego creadora, ¿ok? Si te llamó el fuego y tú no tienes un signo de fuego en ninguna parte importante de tu carta, entonces te está llamando a la acción y te está llamando a actuar y hacer cambios más allá de lo que puedan pensar los demás o hablar los demás, ¿ok? Veamos que tenemos con tarot para mis queridos creadores fuego, principalmente enfocándome en Aries, Leo, Sagitario y las personas que quieran conectar o recibir un mensajito del elemento fuego. Por favor, opción 1, que se viene esta semana, por favor. Por favor, para la opción 1, que se viene esta semana. Caballero de Espadas, justamente elemento aire ahí. Bueno, presente el elemento aire, que son los signos de Géminis, Libra, Acuario. Puede que tú tengas alguno de esos signos también en parte importante de tu carta. Rey de Copas, energía de agua también presente, cariño. Tenemos a Cáncer, Escorpión y Pisces. Cinco de Bastos. Vamos a sacar más cartitas acá abajo. El 10 de Espadas. La Estrella, me encanta. Energía de Acuario presente aquí. El As de Copas. Un nuevo inicio en temas del amor puede ser. Voy a sacar dos más. Los Enamorados. Y el 9 de Pentácolos. En el fondo de la baraja tenemos el 6 de Pentácolos. Ok. Tenemos aquí una energía de necesitar avanzar. Eso es lo que me muestra el Caballero de Espadas. Tú necesitas a toda, a todo lo que da salir de una situación, de un, me dicen como de una, de un grupo que no es muy positivo para ti. Y siento que por eso también te dicen apóyate en los grupos, apóyate en los amigos y las amigas que realmente lo son, que realmente son gente real en tu vida, que son de verdad, como dicen. Necesitas tener el apoyo de alguien que te va a estar protegiendo. Siento esa energía del Rey de Copas como una pareja. Puede ser un hombre o una mujer, pero es una persona muy protectora. Puede ser tu padre, puede ser algún amigo, alguien importante, un hermano mayor. Siento una energía que te protege, que te hace sentir contenido o contenida. Y que te ayuda a avanzar más allá de los conflictos. Algunos de ustedes puede que tengan conflictos con una persona de signo de agua. Ok, pero siento más bien que este es el que te apoya en el tema del conflicto. Ya aquí hay cosas que deben quedar atrás definitivamente con el 10 de espadas. Necesitamos cerrar ciertos ciclos, ciertas etapas. Y es muy importante que tengamos claridad para decidir hacer esos cortes. Porque siento que vienes discutiendo con algunas personas o con una persona puede ser. Y necesitas cortar esa relación, ese cordón que te une a esa persona que te está haciendo daño. Y está siendo una persona que en el fondo está siendo tóxica en tu vida. Ya es muy importante que tengas ojo con esa energía. Porque puede ser que te esté perjudicando de alguna manera. Y que realmente no lo veas. Ya siento también que muchos de ustedes puede que estén teniendo como esperanzas en renovar una relación con una persona con la que terminaron. Ok, puede ser que muchos quieran volver con su ex. Así en español te lo digo. Necesitas tener claridad de por qué quieres, si es que tú eres una de esas personas, volver con una persona con la que ya terminaste. Y si realmente tienes claridad de que esto te hace bien, de que esta relación te está haciendo falta. Que esta persona realmente no se ha cerrado el ciclo, no se ha acabado el amor con él o con ella. Entonces dale una vuelta, dale una vuelta. Porque no todas las relaciones que terminan son tóxicas. No todas las relaciones que terminan son dañinas. A veces, por malos entendidos, nos separamos de personas que son realmente importantes en nuestra vida. Ok. Siento que aquí hay como un nuevo amor que viene llegando para algunos de ustedes. Para otros es el ex. Para algunos siento que terminaron una relación y se están abriendo a vivir algo nuevo. Y que algunos de ustedes también tienen esta conexión de amor propio. Ya siento que hay como una renovación de amor propio. Y para algunos puede ser una nueva pareja. Pero sí que sí, te digo que por estos días vas a estar conectando mucho con la energía del amor. Ya sea hacia ti mismo, hacia ti misma o hacia una nueva persona en tu vida. Ok. Siento aquí fuertemente esta energía como de sentirme suficiente. Me siento suficiente. No necesito de nada ni de nadie. Yo estoy completo, completa y aquí estamos. Y vamos avanzando así, felizmente por la vida. Sí, eso es lo que me muestra aquí este nueve de oros. Siento aquí también la carta de la estrella como que junto al nueve de oros siento que me muestra un camino, un rumbo fijo. Como que tú ya no vas a retroceder. Y tal como te decía con las cartas oráculo. Siento que debes sentirte seguro o segura para avanzar sin importar lo que digan otros, sin importar la validación externa de otras personas. Porque realmente si vas a hacer cambios tiene que ser por ti, por tu bien, para ti misma, para ti mismo. Y tiene que ser de corazón realmente. No estar pensando qué va a decir el otro y la duda constante y todo el miedo. No, yo siento que aquí es más bien necesario tener confianza en ti misma y en ti mismo, por supuesto. Y dejar pasar todas las otras cosas que puedan ser negativas o que te puedan ir frenando. Ya sean opiniones, sean ideas, sean palabras de otras personas, comentarios de tu núcleo cercano, incluso familia. No importa, cariño. Lo que importa es lo que tú quieres para tu vida. Y eso es lo que tiene que estar en tu mente esta semana. El 6 de oros me indica que todas las cosas se van a ir equilibrando, se va a ir acomodando esta balanza en la vida. Probablemente todo el sufrimiento que puedas haber pasado por estos conflictos, pérdidas, términos, incluso se va a ir acomodando, se va a ir equilibrando de a poquito. No te preocupes. Respira profundo y vive ese cambio. Muévete en ese cambio. Esa es tu lectura, mi querido Elemento Fuego. Gracias por estar aquí. Si te gustó, espero tu like porque me ayuda muchísimo y es gratis, cariño. Pero me ayuda a hacer crecer el canal, a hacer crecer esta comunidad y llegar a muchas más personitas como tú. Así que un besote, un abrazote. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Voy a hacer lo de otras veces, de sacar de inmediato las cartitas aquí porque así nos demoramos menos en la edición. Y ustedes igual tienen sus tiempos abajito. Vamos entonces al siguiente elemento. Voy a sacar todas las cartitas del fuego aquí. Y vamos a ir con el elemento Tierra, que es el que sigue. Aquí está. Hola, Tierra, bienvenido, bienvenida. Si tu signo solar está en Tierra, por ejemplo, Tauro, Virgo, Capricornio. O si realmente sientes que estás conectando muchísimo con la Tierra y necesitas un mensajito de ella, aquí está esta lectura para ti. Ok, vamos a poner la Tierra aquí para que sepas de qué lectura estamos hablando. Y voy a empezar con los oráculos. Tenemos las tres primeras cartas. El perro. El lagarto. Mira, tienes el lagarto, tienes el perro y tienes el buque de flores o el ramo de flores. A ver, yo siento el lagarto como un agente de cambio. Se viene en movimiento, ¿sí? Y tú, que eres Tierra, tiendes a ser una persona muy estable y acostarte un poquito en los cambios, los movimientos. Siento que aquí hay que dejarse fluir con los cambios porque se ve algo positivo. El perro nos muestra una energía de fidelidad, de compañerismo, de personas que están a nuestro lado, buenos amigos, buenos colegas, buenas relaciones en general. Y siento que la vida te está premiando y te está trayendo bendiciones. El ramo de flores siempre representa eso. Cuando uno quiere llevar un detallito a una persona y le llevas un ramo de flores. Obviamente, si esa persona ama las flores, va a ser algo maravilloso. Tienes que tomarlo de esta forma. Hay cambios y siento que tú te estás también como un poco mimetizando con estos cambios. Como que poco a poco te adaptas y vas tomando la forma de este cambio y te vas moviendo con esta energía. Y me encanta lo que me transmite porque es como que ya me siento en confianza con estos cambios. Ya no es algo extraño para mí, sino más bien es algo que estoy aprendiendo a vivir, aprendiendo a adaptarme, aprendiendo como a disfrutar ese cambio. Ya no es algo tortuoso, estresante, que no sé qué va a pasar, sino que va fluyendo, ¿sí? Entonces siento que es una energía muy positiva para esta semana o para estos próximos días, ¿ok? Vamos a ver qué tenemos aquí con las otras dos cartas que son de este mismo oráculo. El creador de alquimia, ¡wow! Y what do you really want? Mira, mira esta carta. ¿Qué es lo que realmente quieres? Y te dice, mira, enfócate, enfócate, enfócate. ¿Qué es lo que tú realmente quieres? No, es que mira, pasó una mosca y me quedé ahí, o un avión y me distraje. No, cariño. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Enfócate, por favor. Y creador de alquimia, o sea, crea lo que deseas en tu vida. Manifiéstalo en la realidad. ¿Cómo? Utilizando todos los elementos que tienes en tu mesa, tal como el mago, en el tarot. Utiliza toda la energía que hay a tu disposición para manifestar, para crear, para dar vida a algo nuevo. Para hacer un cambio en la realidad que te favorezca, que te nutra, que te haga vivir ese sueño que tienes en mente, ¿ok? Potente mensaje. Oh, mira, tenemos a los sirianos de Siria, de Sirio B, y tenemos, uy, me recuerdo un comentario que me hizo hace poquito una querida clientita. Claro, un besote. Tenemos aquí la energía de agua, ¿sí? Y vemos sirenas, delfines, ballenas, todos esos seres que están en esa parte de la estrella, ¿sí? Tenemos responsabilidades, lecciones y crecimiento. Siento que es un crecimiento personal y siento que el agua me está mostrando mucho el tema de aprender a través de nuestras propias emociones. Siento que, como tierra, a veces nos cuesta conectar con las emociones y es muy, muy patente esta energía de, hey, reacciona, escucha tu corazón, que es lo que quieres realmente, y avanza desde ahí. Siento que aquí, la carta de responsabilidades también se adapta mucho a lo que sería la energía de Tauro, Virgo y Capricornio, porque tienen que ser signos muy, muy del deber ser, ya, muy Saturninos, sobre todo Capri. Las lecciones y el crecimiento que has aprendido o que estás aprendiendo en tu vida tienen mucho que ver con la experiencia, con el transmutar el dolor en sabiduría. Siento que aquí hay un crecimiento tremendo para ti, ¿sí? Guau. Guau, guau. Y la última carta ahora. Mira tu elemento. Te muestro. Elemento tierra, o sea, más tierra imposible. Habla de sobrevivir, de adaptarse, y siento como que de ser moldeable, maleable, como permitir que las cosas sean firmes, estables, pero también abrirnos a que haya cambios. Siento que un árbol crece firme, crece estable, pero sus ramas van por distintos caminos, no crece recto y firme hacia arriba. Y eso es lo que te tienen como señal aquí tus guías, como mira, vas a estar firme, vas a estar estable, pero no siempre vas a ir en la misma dirección. Y puedes cambiar de dirección, puedes cambiar de elecciones en tu vida, pero no necesitas desestabilizarte cada vez que cambias, cada vez que hay un cambio, ¿sí? Es algo que puedes ir manejando en la medida en que vas creciendo y aprendiendo de las propias experiencias, ¿sí? Y sobre todo ahora te digo, no te preocupes que estás muy bien acompañado, acompañada. Estás como con buena suerte, con buena energía a tu lado, ¿ok? Vamos a ver el tarot para mis número 2, Elemento Tierra, Mistauro, Virgo Capricornio y también Personitas que se sintieron llamadas a escuchar la lectura de Tierra. Por favor, Elemento Tierra, por favor. Veamos qué tenemos para esta semana o estos próximos días. Mira, se nos cayó, wow. Ok, voy a respetar esto. El 9 de copas cayó invertida, ¿ok? Así que la vamos a dejar invertida. ¿Saben que yo no leo invertidas? Pero como cayó así, vamos a respetarla. El Rey de Pentáculos. El As de Pentáculos. Vamos a ir haciendo el espacio aquí a las cartitas para que puedas ver todo. Yo sé que a muchos de ustedes les gusta ver las cartas, ¿ya? Vamos a ver, por favor. Vamos a ir agregando de poco, de repente, también videitos donde me vean a mí y no vean las cartas. O se las voy a mostrar en la pantalla, como algunos otros colegas hacen. Pero a mí me gusta este formato, así que este siempre va a estar presente en el canal. Una que otra vez podemos hacer lecturas así mirándome, porque también me gusta mirarlos para que me vean y vean que soy real, humana y que existo y que estoy aquí también para darles consejitos y guiarlos, ¿ok? Le damos elementos tierra. Tenemos la Rueda de la Fortuna, el Paje de Pentáculos y el Diablo. Energía de Capricornio, ¿ok? El Rey de Pentáculos claramente es energía de tierra. Tauro, Vivo y Capricornio. Mira qué curioso. Tienes As de Pentáculos. Tienes el Paje de Pentáculos. Mucha energía de tierra, por favor. Dos más. El Cinco de Bastos. Otra vez esta cartita había salido anteriormente. Y el Diez de Oros. ¡Wow! Me encanta. Aquí veo mucha, mucha energía de trabajo esta semana. En el fondo del mazo tienes The High Priestess. La Suma Sacerdotisa. Energía de intuición. A ver, elemento tierra. Mi querido Tauro Virgo Capricornio. Tengo una energía de conectar con la intuición fuertemente ahí en el fondo del mazo. Y siento que tiene mucho que ver con este nueve de copas invertido. El nueve de copas es una energía de conexión, de satisfacción, de tener claro mis sueños, mis metas y de tener logros. Es como me siento feliz, tranquilo, tranquila, porque he logrado muchas cosas. He conseguido muchas cosas, he alcanzado metas, tengo mis copas llenas, mis emociones afloran. Pero ¿qué pasa? Que está invertido. Siento que no estás viendo tus logros, que te estás exigiendo demasiado. Y con este Rey de Pentáculos veo este tema del trabajar, 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 que trae resultados precisamente, cariño. Pero tienes que verlos, ¿ya? Tienes que ver los resultados que estás logrando, porque si no los ves, es como si dijeras, no vale nada todo lo que hago. No vale nada mi trabajo y todo mi esfuerzo y todo lo que doy todos los días. No importa. O sea, ¿para qué? Dime, ¿te hace sentido trabajar tan duro, estudiar, hacer tus cosas, cumplir con tus deberes y todo, para luego decir, nunca es suficiente, me falta, puedo dar más, todos los días, una y otra vez? Yo creo que no. Yo creo que no. Y por eso también te dicen aquí que aprendes a escuchar la parte interna de tu ser, la suma sacerdotisa. Te la voy a dejar acá para que la puedas ver. Porque esta suma sacerdotisa te va a decir, hey, mira, mira hacia adentro. Ve en la profundidad de tu ser. Date cuenta de todo lo que has avanzado, de todo lo que has logrado, de todas las cosas que hoy tienes y que antes no tenías. Porque tú has trabajado duro para conseguirlo. Veo mucha materialización y algunos incluso se están pasando al extremo de pensar demasiado en la plata, en el dinero y poco en el disfrute, en el disfrute de ese dinero. Veo aquí movimientos, cambios que te están llevando a, por ejemplo, estudiar algo diferente o perfeccionarte en algo que ya haces, en un trabajo en el que estás o en una carrera en la que estás. Veo aquí muchos temas de conflictos, por cierto, siento que como que a muchos de ustedes les da miedo el tema de perder el dinero, de gastar el dinero o como que te cuesta invertir. Y siento que aquí hay conflictos por eso. Y con el 10 de Pentáculos puede que sean conflictos familiares. Ya algún tema con una herencia o con los gastos de los pagos de las cuentas, el gas, el agua, la luz, etcétera, lo que haya que pagar en tu hogar, que haya como un conflicto con eso, que haya ciertos miedos o ciertas inseguridades respecto al dinero. Pero siento que aquí hay conflictos y hay ciertas situaciones en las que tú dices, no, no puedo, tengo que trabajar, no puedo, tengo que trabajar, no puedo y nunca puedes y nunca paras de trabajar y nunca descansas. Incluso no puedo dormir bien porque necesito terminar este trabajo que tengo que entregar para mañana. Entonces, ojo esta semana, ya con ver las cosas tal vez desde otra perspectiva, tal vez por eso esa carta cayó invertida. Empieza a ver también lo que has logrado. No te encierres en tu mente a decir, no, tengo que cumplir, tengo que hacer las cosas, tengo que lograr, tengo que manifestar, tengo que generar dinero solamente. Porque sí, sí tenemos que generar dinero, sí tenemos que hacer cosas, pero no solo eso, tenemos también que disfrutar la vida, disfrutar de todo eso. Entonces siento que aquí hay algo muy importante de no sentirnos atrapados, atados por nuestro trabajo, por nuestras responsabilidades, como nos muestra la energía del diablo, ¿ok? Siento mucha abundancia. Puede que te esté llegando mucho dinero esta semana, que estés manifestando bastante y que vayan fluyendo las cosas. Como te decía con el ramo de flores, que te llegue algún regalito, que te llegue algún ingreso extra de dinero o lo que sea. Pero necesitas también medirte y descansar, descansar, darte tus tiempos de relax, ¿ok? Es imperioso. Eso es lo que tengo para ti, mi querido Tauro Virgo Capricornio. O si elegiste el elemento tierra porque te vibró, gracias por escuchar esta lectura. Si te gustó, espero tu like, porque me ayuda muchísimo para llegar a más personitas en el canal. Y espero verte por aquí en un próximo video. Bye. Vamos a continuar entonces. Ahí ladró mi perrito, Kaiser. Ya lo conocen. Si me han visto ya más tiempo en el canal, ya lo conocen a Kaiser. No me traje agua para acá, ¿eh? Qué mal, qué mal hecho. Soy una fonaudióloga que no tiene cuidado vocal. Mal. Vamos a pasar al siguiente elemento. Vamos con la energía de aire. Aquí. Bienvenido, mi querido y querida aire. Tú que tienes en tu signo o en tus signos importantes a Géminis, Libra o Acuario. O tal vez simplemente conectaste mucho con la energía del aire, quisiste ver esta lectura. Y aquí estás escuchándome para darte el mensajito semanal. Vamos a poner ahí tu elemento. Y vamos a empezar con las cartitas pequeñas. Me encanta este oráculo. Miren, miren lo precioso que es, de verdad. Tenemos el barco, la llave, el sol. Ok. Estoy interpretando esto un poquito como Lenormand. Este oráculo no es Lenormand, ¿ya? Pero tiene muchas cartitas que coinciden con un Lenormand. Y aquí veo movimientos en tu vida que te van a llevar como a encontrar, como a iluminarte para encontrar soluciones a cosas que sentías que no estaban todavía disponibles. Siento que muchos de ustedes han estado pensando, pensando, pensando y dándole vuelta a un tema. Y como que algo se va a mover, te digo, esta semana o en los próximos días. Algo se va a mover que te va a iluminar la mente. Así como cuando en los dibujos animados ponen una ampolleta así, un encendido y dice, se me ocurrió una idea brillante. Entonces, eso, eso es lo que siento que te está pasando esta semana. Vas a tener esa idea brillante, vas a tener esa solución. Vas a decir, así lo voy a hacer. Siento que se están abriendo puertas en tu vida. Por eso la carta de la llave. Estás como conectando situaciones, teniendo como nueva luz en ciertos rumbos, en ciertos cambios, cierto crecimiento. Puede que algunos de ustedes tengan relación con el signo de Leo por la energía del sol aquí. O que tengas tú en tu signo, en tu carta, un signo de fuego como Leo fuertemente. Porque puede que tengas, que seas un Géminis, Libra o Acuario y tengas un ascendente Leo. Algo así, por ejemplo. ¿Qué más? Algunos de ustedes puede que literalmente tengan algún viaje importante, que puedan estar cerca del mar por este barco. Y que puedan como aclarar su mente con este viaje. Como que este viaje te sirva para despejar tu mente. Tal vez ya hiciste este viaje. Vienes llegando del viaje y estás como con la mente limpia, clarita, para empezar a trabajar de nuevo en tus proyectos. ¿Sí? Ve ahí adaptando como te haga más sentido a ti. ¿Ok? Aquí tenemos dos cartitas más del Creator. O Sacred Creator. Cussy up with Risk. Y Raw Intention. Aquí te dicen como que puedas acoger los riesgos en tu vida. Y aquí te dicen intenciones crudas. O sea, ¿qué quieres? Directamente. No te des más vueltas, no tengas más rodeos. Sé directo, ve directo al grano. Pídele al universo qué es lo que quieres. Y toma riesgos, cariño. No te quedes pensando tanto y empieza a actuar un poco más. Como que te impulsan un poquito a eso. Fíjate que aquí hay energía de fuego fuertemente. Te lo muestro otra vez. Fuego ahí. Y te dicen, acoge esos riesgos que puedan venir a tu vida y lánzate. Lánzate, hazlo, da el paso, salta. ¿Ok? También en la energía del sol vemos el elemento fuego. ¡Oh! Tienes el árbol de la vida de la cábala. Qué potente carta, mi querido aire. Integración, lecciones de vida, emanación. Definitivamente hay algo que te va a cuadrar. Se te abre una llave. Se te abre un portal. Puede que estés conectando mucho con algo superior. Ya sean guías espirituales, tu yo superior, tu misión de vida. Me dijeron registros akashicos. No sé si alguno de ustedes se ha abierto los registros. Puede ser que necesites una lectura que te hayas hecho o que tú sepas hacer. Que aprendas a abrir tus registros. Algo por ahí me muestran con los registros. Por cierto, yo también leo registros akashicos. Mucha gente cree que solo hago tarot, pero hago hartas cositas más. Y bueno, definitivamente esta semana como que se te despeja algo. A nivel de sabiduría, a nivel de... Pero no una sabiduría académica, sino una sabiduría espiritual. Siento que vas a tener una conexión fuerte con por qué estoy aquí. ¿A qué vine este mundo? Misión de vida, lecciones de vida, etc. Y vas a ir integrando toda la información. ¿Ok? Y, oh mira, tienes a los liranos. Esta raza de Lira, planeta o estrella. Strength, Courage, Bravery. No es un planeta, claramente. Nos habla de fortaleza, de coraje, de valentía. Aquí definitivamente siento que va con esta carta. Abraza los riesgos. Acoge los riesgos en tu vida. Y sé fuerte, sé firme, sé valiente. Ya lo eres. Pero necesitas creerte el cuento. Creerte el cuento de todo ese power que tienes interiormente. Y lánzate. Lánzate a lo que se viene. Lánzate a vivir lo que viniste a vivir, cariño. No te quedes ahí mirando como los demás hacen cosas en su vida. Y tú, no. Al contrario, lánzate, hazlo y da el ejemplo. ¿Ok? Vamos a ver. Géminis, Libra, Acuario. Y también quienes tengan conexión con el aire, por favor. Le pido el tarot ahora. A nuestros guías que nos hablen a través de este tarot. Para ver qué es lo que se viene en estos días, esta semana. Qué proyección tenemos esta semana, por favor. Y arofante. ¿Qué te decía? El tema del árbol de la Kabbalah y me habla mucho de tener como una conexión espiritual. Devolverte un canalizador de información. Bueno, page de bastos. El mundo. Hay una energía muy power para ti aquí. El mundo es la autorrealización, cariño. Es el logro máximo de la felicidad y de todo en tu vida. Veamos qué más tenemos para mis elementos aire esta semana, por favor. ¿Qué más tenemos para mis elementos aire esta semana, por favor? El emperador. Una presencia aquí de Aries, en algunos casos. Bueno, Tauro ahí con el hierofante. La fuerza. Ya te había dicho presencia de Leo con el sol ahí. Ahora sale la fuerza. Haz de pentáculos. Nueve de espadas. Una más, por favor. Mástrame con ferida. Una más. Ok. La de abajo. Esta. Esta será. Caballero de bastos. Y la de abajo. Ok, las dos. Bueno, vamos a dejar esto así. Y vamos a ver un rey de copas. Caballero de bastos, rey de copas. Podrían haber estado al revés. Es lo mismo para mí en este caso. A ver, Karim. Tengo aquí una energía de conexión con lo espiritual muy fuerte. Como un destape de tu mente. Como que se te abre así. El cerebro. A nivel espiritual. Y te abres. Me muestran la apertura del tercer ojo. Activaciones de glándula pineal. Has estado meditando. Me dicen. Muchos de ustedes han estado meditando. Voy a ponerte el rey de copas al otro lado para que lo veas mejor. La carta del fondo del mazo. Ahí está. Tienes también. Con esta conexión. Un impulso para avanzar hacia tus sueños. Y digo sueños. O sea. No es como. Mira si voy a lograr una pequeña meta. Un pequeño logro en mi vida. Nada muy notorio. No, cariño. Es algo grande. El mundo es la autorrealización. Es aquello que hace innecesario todo lo demás. Esto siempre se los digo a mis alumnas y alumnos de tarot. Cuando vemos la carta del mundo. El mundo es aquello que hace innecesario todo lo demás. Imagínate esa sensación de logro. De vibración alta positiva. Siento que estás en pro de lograr esos sueños. Si es que haces esto de tener la intención clara. Intención cruda. ¿Qué quiero? ¿Hacia dónde voy? Y eres lo suficientemente fuerte y valiente para avanzar hacia eso. Y no detenerte en el camino porque algo no resultó. O porque ya lo intentaste y no te resultó una vez. Y luego quieres intentarlo de nuevo pero te da miedo. No. Bueno. Vamos a hacerlo hasta que funcione. ¿Sí? Siento aquí la energía del emperador y de la fuerza como que tienes que también permitir que la energía fluya. A veces en tu mente tan potente de aire tiendes a planificar y a pensar cómo tiene que darse algo. Esto se va a hacer así, así, ya está. Y si no se da así, ¿por qué? ¿Por qué no funciona? No, cariño. Hay cosas que se están dando probablemente de otra manera, en otro orden. Y necesitas salir de esa estructura. Me lo dice el emperador con la fuerza. Rompe esa estructura. Y sé más fuerte que tus miedos, que tus inseguridades. Porque aquí el nueve de espadas me muestra que algunos de ustedes se van a dormir pensando en que algo podría salir mal, en que puede fallarme algo. Por eso aquí siento con la carta de la fuerza y la carta de los iranos, que te dice que seas valiente, que seas fuerte, que no te preocupes tanto. Si te vas a dormir y vienen pensamientos negativos a tu mente, que va a pasar, porque los signos de aire y también Virgo, que es de tierra, pero también regido por Mercurio, elemento aire o elemento planeta, perdón, de la comunicación, del intelecto, todo ese tema. O sea, realmente esas mentes no paran. Ya, signos de aire y Virgo no paran. Es una cosa que están todo el día pensando y poniéndose en todas las situaciones posibles. Entonces ahí es importante decir, a ver, a ver, basta. De todas esas situaciones posibles, ¿cuál me gustaría a mí que fuera realidad? Y en esa, foco. Pero enfócate, enfócate, enfócate. Intención cruda, ¿sí? Y abraza los riesgos, como te dice esta carta, acoge los riesgos. Si no tienes claridad, certeza de algo, no importa. No significa que eso no vaya a hacerse realidad. No significa que no vayas a cumplirlo. Significa que todavía tienes que crearlo, manifestarlo. Pero está en ti el poder crearlo. Necesitas enfocarte positivamente porque si no vas a crear todo lo contrario. Y es ahí donde luego empiezas a decir, ve, yo sabía que iba a salir todo mal, yo sabía que no me tenía que ilusionar. No. Cuando vengan los pensamientos negativos, enfócate. Y sobre todo porque aquí te veo manifestando algo firme. El haz de oros o pentáculos me muestra que ya tienes algo firme, pero que hay dudas. Y esas dudas, esos cuestionamientos, esas ideas empiezan a abrumarte y no te dejan avanzar. Avanza, solo avanza. Con riesgos. Bueno, voy a tener que asumir ciertos riesgos, pero me voy a lanzar con todo. Aquí hay energía de fuego muy potente. Ya te decía, energía de Aries, de Leo y también Sagitario, ¿ok? Con el rey de copas, en el fondo del mazo, me dicen, abraza lo que amas y actúa. Porque es energía masculina, el rey, actuar. Desde el corazón, desde lo que siento, desde lo que amo. No desde el miedo, desde lo que podría salir mal, no. Desde el corazón. Yo amo hacer esto y lo voy a hacer con todo el cariño y con todo el amor del mundo. Porque cada cosa que haga me va a llevar un pasito más cerca de mi sueño, de mi autorrealización. ¿Sí? Se te están abriendo puertas. Se te está iluminando la mente. Se está abriendo el camino para ti. Se está moviendo la energía. Así que no te tires para atrás. No te frenes. No te interpongas en tu propio camino. No te autosabotees, mi querido elemento aire. ¿Ok? Esa es tu lectura para esta semana o próximos días. Espero que realmente hayas vibrado con ella. Que te haya significado un aporte. Y muchas gracias por estar aquí y por ver este videíto. Te mando abrazos, besotes, bendiciones. Y si te gustó el video, regálame un like porque me ayuda muchísimo. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Eso es. Ya me estoy quedando sin aire. Hablando del aire aquí. No, estamos bien. Vamos bien. Y vamos a cerrar con nuestro elemento agua. Hermoso elemento agua. Vamos para allá. Gracias, gracias, gracias. Y nos vamos con el agua que está aquí. Misteriosa, escondida. Vamos a ver qué tenemos para mis elementos agua. Bienvenido, bienvenida, cáncer, escorpión y piscis. Y también si tú te sentiste llamado o llamada a escuchar la lectura del agua. ¿Ok? Aquí está el creador agua para ti. Lo vamos a poner por acá. Y vamos a empezar a ver el oráculo. Que es lo que salió para ti. Voy a usar este pequeño hermoso. Pathway. Esto es como un pasadizo, como un túnel. Blindfold sería una... Fíjate, como una... Uy, no recuerdo el nombre de la palabra, pero ya se me va a venir. Y el pilar. ¿Ya? Una venda, perdón. Ahí está, una venda. Entonces, a ver. Aquí hay algo importante, cariño. Siento que hay ciertas cosas que te van a estar dando firmeza. Que te vas a estar sintiendo contenido protegido, firme en este momento. Pero también hay cositas que tienes que aprender a ver. Porque siento que la venda en los ojos hace que no seas capaz de darte cuenta de ciertas cosas. Pero ¿sabes qué? Estoy viendo algo positivo. Es como que no estás viendo las posibilidades de atravesar alguna dificultad. Siento que hay situaciones que pueden estar siendo complicadas, difíciles para ti en este momento, complejas. Y necesitas saber atravesar. ¿Cómo voy a sortear esta dificultad en mi vida? ¿Cómo voy a atravesar este conflicto? ¿Cómo voy a poder pasar más allá de esta situación que me tiene preocupado, apesadumbrado, complicada, etcétera? Ahora, sácate la venda de los ojos. Date cuenta de que la salida está ahí frente a ti. Puede ser, sí, puede ser que esta salida implique algo doloroso. A veces, por ejemplo, no va a ser el caso tuyo probablemente, pero puede que lo sea. Por ejemplo, a veces estamos en una relación tóxica y decimos, ya quiero ser feliz, ya quiero estar bien, quiero estar tranquila, en paz y no sé qué hacer. Y vuelves a pelear y vuelves a discutir y vuelves al problema y vuelves una y otra vez. Y terminas y vuelves y terminas y vuelves. ¿Y dónde está la salida? Termina con esa relación. Pero, no lo vemos, porque ver que esa es la única solución a veces es lo más doloroso. Pero, cariño, una vez que atraviesas este pasadizo, este túnel, sales a la luz y te das cuenta de lo ciego o ciega que estabas viendo que no salías de ahí porque en realidad tenías miedo y nada más, ya. Puede ser una situación de trabajo, puede ser alguna enfermedad, puede ser cualquier cosa que te esté pasando en este momento. Que tú sientas que te está costando salir, puede que simplemente no estés viendo la salida. Y te veo más firme de lo que tú crees, ya. Con la carta del pilar siento que hay algo que te estabiliza. Puede ser que tengas una familia muy estable, que te aporte esa estabilidad, que te haga sentir como protegido, protegida y que te tienda la mano cuando lo necesites. Puede ser que sea eso o que tú tengas bases firmes en tu forma de ser. Que tengas como la película clara, como decimos aquí. Y sepas que las cosas son o no son y punto. Y tú tengas como en ese sentido el poder, las riendas de tu vida. Pero necesitas darte cuenta, ¿ok? ¿Qué más tenemos aquí? La misma carta que el creador agua tenemos. Mira, acepta y recibe. Aquí hay una carta que tiene mucho que ver con esto de aceptar alguna situación. Y find your sacred flow. Encuentra tu flujo sagrado. ¿Cómo fluyes tú con la vida? De forma sagrada, de forma que respetes tu cuerpo, tu mente, tu vida, tu espíritu. Acepta y recibe lo que venga. Y encuentra tu flujo sagrado. El movimiento que tengas que hacer con tu vida para fluir de forma positiva, de forma sanadora para ti. Te sale la carta de los Evans, que son muy cabezones. Y muestra una luna de noche. Siento que aquí la luna me llamó mucho la atención. Me están mostrando ciertas personas que se quedan trabajando hasta tarde. ¿Sí? Que se quedan como terminando un trabajo. Me mostraron una maqueta. No sé si tú tendrás que ver con maquetas o no. Arquitectos, diseñadores, etc. Pero también personas que trabajan de noche simplemente. Y me muestran personas que se quedan ahí mirando la luna. O que están conectando mucho con la intuición. ¿Sí? ¿Qué dice Evans? Dice misterio. Leyendo entre líneas. Intuición, precisamente. Intuición. Leer entre líneas. O sea, hay algo, cariño, que está ahí frente a ti. Pero tienes que leer entre líneas. Tienes que verlo. Está como oculto a simple vista. Por eso, perdóname que besarme aquí. Pero esto se condice. Necesitas leer entre líneas. Necesitas ver más allá. Te estás... Sacarte la venda de los ojos. Porque te estás cegando tú mismo o tú misma ante una situación que es evidente para otros. ¿Ya? Usa tu experiencia y tu sabiduría para leer entre líneas. La última habla de los aviares azules. Mira. Aviares azules. Puede que alguno de ustedes tenga conexión con el elemento aire. Géminis, Libra, Acuario. ¿Ya? Filosofía, liberación del karma, misticismo. Aquí hay una energía muy fuerte porque nos habla de liberar karmas. Cosas que incluso me puede estar hablando de una relación karmática. Donde estás en una relación que es tóxica, que terminan, que vuelven, que terminan, que vuelven. El ejemplo que te di, por ejemplo. Y que sientas que no puedes salir de esto, que estás como en una espiral que no termina. Pero tiene que ver con un aprendizaje álmico importante. Y por eso has tenido que encontrarte con esta persona y vivir esta relación. ¿Ok? Siento que aquí la carta de la filosofía o de los aviares azules, con la palabra filosofía, me implica un cambio en tu forma de ver la vida. ¿Ya? Siento que vas a tener como una mentalidad diferente a partir de este momento o de esta situación que se va a ir solucionando. Ya sea que termines una relación, que te abras algo nuevo en cuanto a practicar yoga, salir a correr, alimentación saludable, ayurveda. Todas esas cosas que te pueden ayudar a mejorar alguna situación. O algún trabajo también. ¿Ok? Depende de cuál sea la situación en la que tú tienes los ojos vendados. ¿Sí? Pero siento que tienes que aprender a liberarte de eso que no te sirve como la liberación del karma. Y decir, ok, aprendí, entendí, ahora quiero avanzar y quiero crecer y quiero evolucionar. Porque me merezco la realización personal, me merezco la felicidad. ¿Ok? Veamos con tarot que tenemos para mis happy bees, cáncer, escorpión, piscis. Y por supuesto, si te llamó el agüita para escuchar su mensaje también. Mensajito para ti. Vamos a ver qué tenemos, por favor, para mis signos de agua o para el agua, elemento de agua, por favor. Cáncer, escorpión, piscis, elemento de agua, por favor. ¿Qué tenemos para esta semana o estos próximos días para mis guías? Va esta pregunta. Ok, me están diciendo que corte. Mira, no me hicieron cortar en ninguna de las otras tres opciones. Pero aquí me están diciendo que tienes que cortar. Ok. Un poquito más. Me dicen calma. Es momento de calma. Ok, vamos a calmarnos. Y de aquí vamos a sacar las cartitas. Wow. Dos de copas. Aquí hay un amor profundo. Un amor potente. Una conexión álmica. Que está en conflicto, cariño. Mira, hasta como que me hicieron bajar el tono de voz. El paje de bastos. Aquí alguien dijo algo impulsivamente y se sintió herida la otra persona, pero uff. Siento que algunos de ustedes puede que estén cegados por la ira, por el enojo, por el rencor. Porque la persona que aman les dijo algo feo o hizo algo feo o algo así. Siento que algunos de ustedes puede que estén en una dinámica de armas gemelas o de llamas gemelas. Y que no sea una relación karmática, sino que tengan que liberar ciertos karmas para poder vivir esa relación. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Tenemos una posible. Tiene conexión álmica fuertemente con una persona. Los que no vibran con eso quiere decir que aquí hay algo importante que te está llamando, que te está vibrando desde el corazón y que no estás escuchando. Cuando hay una lucha interna entre tu corazón y tu mente. Si es que tienes una conexión con alguien, entonces va esta parte de la conexión con esta persona. ¿Ok? Aquí tenemos en el fondo del mazo, por cierto. El cuatro de copas. Mira. Hay oportunidades que se te están presentando, pero tú estás preocupado de cuidar las otras. Y como que aquí como que a veces no te la crees. Viene un regalo del cielo para ti y como que no te la crees. Por eso también te hablan ahí de ver las opciones. Sacarte la venda de los ojos y poder observar lo que viene. Curiosamente en muchos cuatro de copas no parece la persona mirando la copa, sino mirando hacia abajo. Y en este caso siento que tú ya te estás dando cuenta de lo que viene hacia ti. Pero tienes que liberar cargas del pasado. Nueve de copas, de bastos, perdón, diez de bastos. Hay que liberar temas del pasado y que tienen que ver con tus emociones. Porque tenemos aquí a la reina de copas en medio. ¿Cómo libero esas emociones? Entonces, bueno, respiramos profundo y salimos de la mentalidad de víctima. Y sorry que lo diga así, pero es verdad. Todos a veces nos sentimos víctimas y decimos, no, es que esta persona me hizo tal o cual cosa. Nadie te hace nada. La gente hace cosas, actúa según sus miedos, sus creencias, sus ideas, lo que es mejor para ellos. Y a ti te afecta de una forma o de otra. Pero tú puedes elegir. Me voy a tirar al suelo a llorar, a sufrir. Me voy a quejar o voy a decir a esta persona mal a lo que me hizo. O voy a decir, ok, esta persona me hirió porque me hirió. Y voy a decidir qué hacer yo con eso como aprendizaje para avanzar. No puedes evitar el dolor. No puedes evitar el sufrimiento. Pero tú eliges cómo reaccionar ante eso. ¿Ya? Eso se requiere... Para eso requieres conocerte mucho, entrenarte internamente, emocionalmente. Y para eso, cariño mío, meditación. Todo el rato la meditación aporta respuestas. Siempre, siempre. Y autocontrol. Siento que aquí hay muchos conflictos que pueden estarse dando porque tú no estás viendo ciertas cosas que tienes que ver frente a una relación o en relación contigo misma, contigo mismo. Necesitas soltar cargas que vienes arrastrando y que no te dejan avanzar. Tienes que conectar con tus emociones. Tienes que escucharte a ti misma, a ti mismo. Ir hacia adentro, bucear profundo. Y conectar con esa agua de tu elemento para poder salir airosa o airoso de esto. ¿Ya? Como triunfante. Veo que se van a manifestar grandes respuestas en tu interior. Se manifiesta sabiduría. Se manifiestan respuestas. Esta es tu guía interior. Es tu intuición diciéndote por aquí va la cosa, por aquí va el camino. Te vas a encontrar con cosas complicadas. Te vas a encontrar con cosas turbias. Sí. Pero necesitas saber cómo atravesar eso para poder llegar a manifestar el resultado que tú quieres. ¿Ok? Muchos de ustedes están en una conexión con una persona que realmente es un amor mutuo. Así que no desperdician eso por un conflicto, por una pelea. Sácate la venda de los ojos en ese sentido. Ahora, si estás en la otra onda tóxica de que una persona te trata mal, te grita, no te da tu lugar, te pone después de otra persona, etc. Entonces, ahí, también sácate la venda de los ojos y date cuenta de que para atravesar ese camino depende de ti. ¿Sí? Y los que quisieran escuchar la lectura del agua. Si te gustó, si te hizo sentido, te invito a que me regales un like porque me hace muy, muy feliz y me ayuda mucho en el crecimiento del canal. Y, por supuesto, te invito a que te suscribas si es que no lo has hecho y a dejar tus comentarios abajito de este video porque todo lo leo y todo lo respondo cuando tengo tiempo, aunque sea con un corazoncito. ¿Ya? Si tiene un corazoncito es porque lo leí. Siempre leo todo. Muchas, muchas gracias. Gracias, bendiciones, amor para todos ustedes, y nos vemos en un próximo video. Voy a retirar. Mientras tanto, les recuerdo que si quieren una lectura privada conmigo, me pueden escribir a mi correo, nadiafalactarot.gmail.com. En la cajita de descripción tienen mis redes sociales, mi correo para lecturas privadas. Solamente por el correo me pueden contactar para trabajar conmigo, para lecturas, digamos, limpiezas energéticas, lecturas de registros, terapias, etcétera, etcétera. Para mis cursos también que estoy dictando. En mayo tenemos un nuevo curso de canalización y oráculos, así que los y las espero ahí. Tienen mis redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, todo, para que puedan seguirme por ahí y ver otras cositas que subo, aparte de este canal amado. Y por supuesto, los links, recuerden, de todos los masitos hermosos que usamos el día de hoy. Abrazos, besotes, bendiciones y hasta un próximo video. Ahora me despido. Bye, bye.